La tercera fase del Plan Continuidad Educativa impulsado por el Ministerio de Educación ante la emergencia del COVID-19 en el país ha adoptado una nueva forma de trabajo para que los estudiantes puedan reforzar aún más sus conocimientos. Es por eso que pondrán en marcha la franja educativa Aprendamos en Casa y que será transmitida por Televisión El Salvador Canal 10 a partir del próximo lunes 25 de mayo. La transmisión será de la siguiente manera, la primera infancia será de 7 de la mañana a 8, de primero a noveno de 8 y media a 1 y media y de 1 y media a 3 y media de la tarde para bachillerato. Esta producción ha contado con el apoyo del despacho de la primera dama y la Secretaría de Innovación. Es brindarle a los estudiantes mayores herramientas, otras herramientas y esto no significa una carga adicional, porque los contenidos de televisión que ustedes van a ver en un momento, son los mismos contenidos de la guía. Es una herramienta más para los niños y también es una descarga, es una presión menos para los padres de familia. Son el club de lectura virtual y crecer leyendo. Estos surgieron como consecuencia del aislamiento social y lo que buscan es promover esa convivencia familiar y promover también los hábitos de la lectura que en edades tempranas favorecen luego la alfabetización inicial, la escritura y la comprensión lectora a la vez. Nosotros recibimos una donación de la Biblioteca Digital Odilo, en la cual nos dieron acceso a más de 5 mil libros digitales. La marca Odilo permite presentar y diseñar una plataforma en conjunto que cumpla con los valores y la cultura de nuestro país y lo que nosotros queremos potenciar. La entrega de guías impresas a estudiantes que tienen mayores dificultades con el acceso a computadoras e internet continuará, dijo la titular de Educación. También fue enfática al referirse que aún no hay fechas para el regreso a clases. Nosotros vamos a abrir las escuelas, como yo ya lo dije antes, hasta que no haya ningún peligro para los niños, para los alumnos y para la comunidad educativa. Vamos a abrir las escuelas cuando el Ministerio de Educación nos indique que podemos abrir, pero estamos preparándonos para eso. Estamos ya casi finalizando un plan de retorno a la escuela que se llama La Alegría de Regresar a la Escuela. Aún se está contemplando si realizar o no la prueba de aprendizajes y actitudes para egresados de Educación Media, mejor conocida como PAES. Mientras tanto, pidieron a los alumnos seguir con las clases como se ha venido haciendo hasta el momento. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.